Dos confrontaciones se vienen muy importantes para Unión Calera, nuevamente Universidad Católica, a quien no lo pudiste convertir, y Universidad Católica nuevamente, Copa Chile y Torneo Nacional. Todo el mundo espera que Calera pueda transificar para la siguiente fase y me imagino que ustedes están en la misma remisa tratando de hacer todo bien para que Calera pueda estar en toda instancia, bien o bien. Sí, sí, bueno, va a ser un partido lindo, sabemos que Católica es un gran rival, por algo están punteros en el campeonato con tanta diferencia. El partido que fue el primer partido de la serie, pudimos lograr una ventaja, una leve ventaja, pero vamos allá con una ventaja de un gol que es muy importante poder defenderlo, convivir con lo que va a ser el partido, creo que ellos en primer minuto van a buscar reducir lo que es esa ventaja que tenemos. Así que sí, va a ser un lindo partido, estamos pensando primero en lo que es el partido de Copa Chile y luego pensaremos en lo que es el miércoles. El trabajo ha sido, como ya se conoce a Católica, un equipo que está jugando bastante bien, pero que en esta oportunidad tiene mucha falla en la rodadilla, que está cerca de armar los micrófonos. Y que tiene varias bajas por la selección nacional y otro que va a guardar para el torneo nacional, que es lo que está pensando, yo creo, el técnico para asegurar uno o los dos torneos. Sí, sí, juegue quien juegue en Católica, tiene un gran plantel, entran y salen jugadores y lo hacen de la misma manera. Como dije, sabemos que es un gran rival, nosotros tenemos nuestras cosas, vamos a hacernos fuertes, vamos a tratar de ganar la serie, de pasar y después de pensar en lo que es el torneo. Nico, ¿cuánto ayuda para enfrentar este partido del sábado en Copa Chile en haber ganado a Copa Chepato, en haber terminado con la racha negativa del torneo local? Sí, es una inyección anímica muy grande. El grupo necesitaba la victoria de visitantes, necesitaba la victoria también. Volvemos a estar en puestos de Sudamericana, el equipo logrado ganar de visitantes. Son todos factores muy positivos que nos encuentra, para lo que es este partido, positivamente un escalón arriba. ¿De qué hay que cuidarse esta victoria de que el sábado terminó boleando? Sí, de los goles que no pueden hacer. No, es un gran rival. Ahí, esta semana más detalladamente vamos a ver por dónde pueden hacernos daño, por dónde podemos nosotros hacerle daño. Creo que en los primeros 20 minutos, antes de la expulsión de Mati, el primer partido, se nos vio muy bien a nosotros. Creo que lo superamos un poco en lo que fue el partido. Creo que si estamos en esa fase ofensiva, si estamos muy finos nosotros en nuestro juego, creo que podemos generarle algún gol de visitante que creo que va a ser importante. ¿Se pretende jugar con la ventaja? ¿Qué tiene el equipo? ¿Me refiere a tener poco de la tólica? No, no. Nosotros jugamos de la misma manera, visitantes de local. Tratamos de ser protagonistas. A mí me va a ser un gran rival y por eso va a ser un lindo partido, porque somos dos equipos que intentamos jugar al fútbol. Después sí, la ventaja yo creo que ellos lo va a hacer ir a buscar un poquito más el partido. Yo creo que si no se encuentran con el gol en los primeros 20, 30 minutos, se van a desesperar y van a haber muchos espacios que tenemos que aprovechar. ¿Nicolás, crees que se puede haber un partido con Católica teniendo el control? Ustedes tal vez en una fase más defensiva. El otro día demostraron que pueden aguantar un resultado con Católica acá también. Sí, sí. Yo creo que si estamos finos, yo creo que podemos repetir lo que fueron los 20 primeros minutos del partido de Católica acá. Después, bueno, ya hay un montón de factores, el factor suerte, el factor de que si llegamos una vez y convertimos, con eso no hay algún que darle. El otro día estuvimos muy finos, tuvimos dos pelotas, hicimos dos goles, fue el penal, nos supimos defender, supimos convivir con los momentos del partido y eso creo que hace fuerte un grupo y creo que para este partido tenemos que estar más fuertes que nunca. Matías, Lava por la suspensión no va a estar el sábado. ¿Eso por una parte crees que habrá ánimo de la revancha de Católica con el resultado, con lo que pasó acá, con la famosa versión de Silva? No, yo creo que esas cosas tienen que dejarse de un lado. Creo que son cosas de fútbol que pasan. Ya se habló mucho, no quiero volver a hablar de eso. Creo que somos dos equipos que juegan lindo el fútbol. Creo que se tiene que ver eso. Somos jugadores, somos dos planteles que tratan bien a la pelota. Yo creo que si se ve eso y damos un buen espectáculo va a ser mejor para todos. Los penales te dan un impulso, los goles de penales, me imagino, y ahora falta el desjuego. Sí, sí, falta el desjuego. Estamos cerca. Dios quiera que se dé con Católica. Pero bueno, siempre ayudando al equipo, siempre haciendo el desgaste que el equipo necesita, tirando para adelante. Soy uno más, vine a apoyar a tirar para adelante el equipo y para eso estamos todos. ¿Les ayuda en eso que la Universidad Católica sea un equipo que proponga, que eso les deje espacio a ustedes para poder hacer su juego con esa eficacia y profundidad que busca el técnico? Sí, yo creo que cada rival de turno plantea distinto. Sabemos que Católica va a querer presionar arriba, no va a querer venir a presionar estando de local, va a querer ser ellos los protagonistas. Quizás ahí se va a abrir el partido, sí, como vos decís, los espacios. Yo creo que si estamos finos y concretamos las llegadas que tengamos, creo que tenemos muchas chances de pasar. ¿Varía mucho el partido de ida con Meneghini y la vuelta al mando Peñet? ¿Cómo lo toman eso en el camerino ustedes? Sí, sí. Yo creo que ahora, por más, bueno, somos casi los mismos jugadores, creo que tenemos que ser inteligentes, no cometer errores fáciles que nos puedan costar lo que es la clasificación, estar más concentrados que nunca porque son 90 minutos que te pueden llevar a una próxima fase. ¡Gracias!